Vean esto, vean este arte, vean esta escultura Y buenos días Ecuador Y el día de hoy es un video un poquito extraño La verdad es un video que ya lo quería hacer desde hace muchísimo tiempo Y es que solamente vamos a ir a una provincia, a una ciudad Por un plato de comida Que como podrán ver en el título es el mejor chablafán del Ecuador Yo ya lo he comido Pero quiero mostrarles a ustedes por qué razón es el mejor chablafán del Ecuador Para las personas que no han visto o no saben qué es un chablafán Pues yo ya hice un video de eso En busca del mejor chablafán del Ecuador Pero es tranquilo Ahorita sí ya es a nivel país Ya superamos nuestras expectativas La verdad no sé cuántos días ya estamos Ya me está creciendo el cabello Este mechón ya me tiene un poquito harto Mi señora Chan debe estar diciendo Ya cortate esas greñas Bueno en realidad mi novia no es así Salimos desde la provincia de Bolívar Específicamente en Guaranta Y nos vamos a ir a otra provincia Que es Los Ríos Y nos vamos a quedar no en Babaoyo Sino en Quevedo Y Quevedo tiene historia mijo Pero ahora muchachos Ustedes tienen que ir a esa ciudad A comer chablafán Está bien, está bien mareadora No hay ninguna recta Es todo curva Qué jodida carretera O sea está linda para hacer un rally La de la maná se queda corta Y no les quiero meter intriga Pero ya tenemos un cuarto De galón de gasolina Pero aquí ni fregando Debe haber una gasolinera Lo que me gusta bastante del Ecuador Es que en una o máximo en dos horas Ya cambia totalmente el clima De Guaranta que estábamos un poquito frío Ahorita ya hace calor Eso quiere decir Que ya mismo estamos entrando A la provincia de Los Ríos Algo que notamos de Alpaso Es que en la parte de arriba Habían muchas personas vendiendo moras Y en la parte de acá abajo de la montaña Hay mucha gente que está vendiendo licor Qué loco, viste Qué hermoso Solo naranja y verde Aquí sí debe estar la sandía barata Nosotros no podemos comprar Porque no podemos cortar Ni tampoco nos va a durar No tenemos refrigeración Pero ya saben Vía que bebo En Los Ríos ¿Qué hecho no más tiene Y cuánto cuesta? Yoyas Apoyando al emprendedor ecuatoriano Lo que hemos estado esperando Todas estas dos horas Casi tres horas de viaje El mejor chaula fan del Ecuador O sea, qué bebo muchachos No es que sea una ciudad Así que bestia Qué turística No, o sea Porque creo que es una parte Muy industrial también del Ecuador Pero eso sí En hacer chaula fan, hijo Que bebo no le gana a nadie La razón No sé por qué Aquí en Que bebo muchachos Te puedes quedar sin dormir Pero si no un chaula fan Eso no Incluso hasta el restaurante Tiene como una pecera Sí, bien bacán Sinceramente no sé cuál será la historia Aquí en Que bebo O por qué se hizo famoso Me imagino que debe haber venido Una gran migración de chinos de aquí Y como el ecuatoriano El arroz frito lo dijo Este está puro arroz No tiene esencia No tiene carnecita Pues aquí Que bebo Institucionalizó el chaula fan Es más Bienvenido a Que bebo La ciudad del chaula fan O del mejor chaula fan del Ecuador Todavía ni siquiera nos dan el chaula fan Y como para que entiendan El nivel que es aquí la comida china Vean cómo es el guantán frito Generalmente ustedes Me imagino que el guantán frito Lo deben conocer como una masa Así Con un poquito de carne Pero no, mijo Aquí es el camarón entero Es una belleza Es que vean Literalmente O sea Aquí se aprovecha muchísimo más la carne A diferencia del otro Que es más masa No sé cómo estará hecho Pero el relleno Lo tratan de aprovechar muchísimo Nosotros que somos dos personas Solamente pedimos un guantán Y un chola fan No nos vamos a acabar ni fregando Pégate como cuatro guantanes de estos Quedas quieto, mijo Mujo, música celestial Vean esto Vean este arte Vean esta escultura Es bellísimo Esto es comida ecuatoriana Muchachos Al cien por ciento Porque O sea Yo sé que es también combinación china Y todo eso Pero Chola fans ecuatorianos No hay de otra Y ustedes dirán Ve Se ve normal Como cualquier otro chola fan Que tiene los mismos camarones Sí Tiene los mismos camarones Que tiene el chancho Sí También tiene el chancho Pero qué chola fan Tiene esta cucharota Como para que tú comas No Realmente lo especial Es el sabor Es lo fresquito que se siente Es la calentura Es la dulzura Véngase con el camaroncito Eso sí, mijo Uff Mis felicitaciones al chef Tiene un sabor especial Que lo hace único En algunos lugares Muchas veces El sabor es bien intenso En otros No te sabe tanto a chola fan Pero este es un equilibrio De sabor súper interesante Ni siquiera se ve grasoso Tiene todas las combinaciones De un chola fan normal Carnecita Pollo Camarón Chancho No tiene arveja Por si acaso Es que si ustedes prueban Dicen Mmm 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 También tendrían mi reacción Pero yo estoy súper emocionado Porque a los Ni sé cuántos Creo que cuatro años Que no como esto Y créanme Uno sí se avanza Pero si son de estómago corto Comparten con el compañero Porque la idea es compartir Mija Eso Tal cual Dos platos Más que suficiente Uno para el compañero Uno para ti Costo del chola fan muchachos No me acuerdo Pero Rontraba entre los 6 dólares 6.50 Que es algo en promedio En Quito Que cueste eso Pero aquí mijo Disfrutas del mejor chola fan Del Ecuador Ve la cantidad de camarones Ve la cantidad de carne Pero para mí Es el mejor del Ecuador Este aquí del chola fan O sea Es bien intenso Como te guste mijo La cosa es que tú disfrutes De un buen chola fan Y te vayas Directo para el siguiente destino Yo me siento como un niño aquí Que buen chola Valió la pena pegarse el viaje Solamente por el chola fan Porque O sea Es bien equilibradito No es tan grasoso Todo es fresquito Las carnes Porque son de Quevedo Obviamente Van a ser así Suavecitas Uff No creo que hay otro Mejor lugar que Quevedo Para comer chola fan Pero bueno muchachos Me encantaría quedarme aquí Sin embargo Tenemos que llegar A otra provincia Ya que por tiempo No nos podemos quedar aquí Y sorprendentemente De Quevedo al Quilotoa Solamente son 123 kilómetros Son como 3 horas Prácticamente Más que todo Porque la vía Es su pura montaña Pero la razón Por la que estamos grabando esto Es porque quiero que vean Una experiencia Que Uff Vale la pena Otro viaje En el mismo video Para terminar Con broche de oro Que de malas Si hubiésemos salido 15 minutos antes Mi idea es que ustedes Vean un valle de nubes Así Tremendo 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 Pero por lo menos Se ve el contraste De la noche Y el sol Desde la manaz Del Quilotoa Con respecto al cielo Y eso Ya para mi Suficiente Y eso Hijo ¡Suscríbete al canal! Y después de tremendo viaje, por fin hemos llegado al Quilotoa. Pero solamente quiero decirles que me voy a pegar un buen candelazo, un buen cafecito. Y con esto me despido diciendo que nacimos para cambiar el mundo. Esperen el video de mañana.